En momentos para todo Pero nunca todos van a estar ahí En cualquier momento Si tan solo esperas A que las cosas sucedan Tan solo sucede el tiempo He perdido más por no hacer nada Que mirando como se pierde el intento Lo he sentido bien porque me miento Y ya ves Que las cosas no son siempre como las pintamos Yo puedo morir de frío Y afuera es verano Te juro, te engaño Te dejo y te extraño Te quiero y te hago daño sin razón Mejor desde cero Que decir desde nunca Y cómo darte el cielo Si nunca pise la luna Y cómo soy sincero Si nadie me pregunta Si me ves separada Es porque todo se me junta Se me junta tu mirada con la mía Se junta la honestidad y la hipocresía Se me junta cada rastro de ignorancia Que yo intento hacer parecer sabiduría Se me juntan los recuerdos de tus besos Esos que ya pertenecen al pasado Y te extraño cada noche lo confieso Aunque jure que no estoy enamorado Quiero ver el modo antes que mi miedo Quiero verme solo pa' ver si puedo El precio de los mejores momentos Siempre ha sido tener que echarlos de menos Me acerco a tu llama yo y me congelo Y entre mis mitades ¿Quién es el bueno? Y nunca tuve el coraje suficiente Pa' decir yo voy a me quedo Mejor desde cero Que decir desde nunca Y cómo darte el cielo Si nunca pise la luna Y cómo soy sincero Si nadie me pregunta Si me ves separada Es porque todo se me junta Si no entra en razón antes de entrar en ti Lo tenía todo pa' no ser feliz Y nunca me dio por vivir la vida Pero sin fingir porque sonreí Cuando dije yo puedo en vez de en fin Cambié el azar por el hacer por mí Rompié el camino pa' poder seguir Mejor desde cero Que decir desde nunca Y cómo verte el cielo Si nunca pise la luna Y cómo soy sincero Si nadie me pregunta Si me ves separada Es porque todo se me junta No, no, no No, no No